y vamos a hablar ahora de seguridad vial lo vamos a hacer con el técnico de seguridad vial y además en su día fue también director de autoescuela el tejar el amigo de esta casa pedro fuente una semana más un programa más que nos acompaña en esta que sigue siendo su radio favorita la fm 107.9 de radio realejo y aquellos que luego nos puedan ver a través de las redes sociales en youtube o también en el facebook pues ya saben que siempre desde esta casa como servicio público intentamos en la medida de nuestras posibilidades que aquí estén siempre reflejados en nuestros micrófonos profesionales para que nos den las últimas horas de muchos temas de actualidad que pasan pues en nuestro alrededor y que muchas veces nosotros pues dudamos no porque no sabemos en qué momento podemos acertar o a lo mejor estar confundido y digamos luego hacerle pasar un mal rato a lo mejor algún otro vehículo o alguna otra persona por desconocimiento de nosotros aunque también aquí hay personas que lo hacen vamos a decir adredes para fastidiar a otros pues hoy vamos a hablar de las limitaciones de velocidad y de un montón de cosas que nos podemos encontrar en la vía pública en esas calles que habitualmente nosotros pasamos a diario o bien como peatones o bien dentro de un vehículo pedro fuente nos está escuchando amigo un saludo muy buenas que tal estás un saludo pues muy bien muy bien disfrutando del tiempo disfrutando que es lo que tenemos que hacer si señor nosotros somos de los que caminamos por ahí y observamos todo y vemos muchas locuras muchas locuras en la que bueno sí sí son situaciones digamos complicadas complicadas y que la mayoría de las veces pues no no terminan en en problemas pero sí nos llevamos algún que otro susto en la mayoría de los casos si bien a veces pues las consecuencias son tremendas por eso en la introducción que planteaba la seguridad vial es algo que está en constante movimiento es algo que no se puede parar se tiene que ir adaptando y en esto creo que la administración tanto española como la europea se trabaja mucho adaptándose a los tiempos hay unas grandes demandas nuevos vehículos nuevos situaciones cambios estructurales en las ciudades nuestra forma de 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 convivir es diferente y se tiene que adaptar todo a que hay una convivencia lo más digamos cómoda segura y tranquila posible todo ello está obviamente en que las normas sean respetadas por por los usuarios por las personas que que nos trasladamos de un lado a otro que tenemos que ser conscientes de que en las zonas públicas todo lo público nuestras limitaciones siempre debemos de poner las nuestras es respetar siempre el espacio y respetar siempre obviamente a los demás usuarios de la vía que tienen tanto derecho como tú a utilizarla y esto es comprensible muchas veces nos encontramos con gente que parece que ellos son los únicos que tienen prisa pero no sólo lo vemos en el tráfico lo vemos en cualquier sitio que vamos gente poco solidaria poco empática se coincide sólo de que ellos son los únicos que tienen derecho a hacer un ejemplo que nada tiene que ver con esto que me sucede mucho en los supermercados también yo estaba en el en el veterinario llevo mi cola ahí y siempre encuentras esas típicas personas yo no voy sino yo no voy sino yo no voy sino a es que yo también voy a eso señor pero yo me espero en la cola y esa esa conciencia mal pensada digo yo que nos pensamos que los demás no tienen prisa y aunque no la tengan tienen su derecho entonces en el tráfico se trasluce mucho claro y en el tráfico te tocan hasta la pita por nada es que la sensación de que tú puedas insultar puedas realizar cualquier acción y darte a la fuga rápido porque confías en incluso confías en que no no te reconozca tu cara hace que muchas muchas digamos conductas salgan a aflorar no las valoramos no haríamos lo mismo a lo mejor si estuviésemos caminando aunque para hay de todo no entonces esa sensación que nos da a veces el vehículo de de incluso de la falta de reconocimiento pues muchas veces deja salir todas tus miserias y tú en contra de cualquier persona que creas que te molesta en ese momento es una cosa curiosa pero que debemos tenerla en cuenta porque yo siempre he dicho que si tú sabes las causas tienes las soluciones para evitar esa situación si yo sé que esta situación conozco esto pues yo intentaré que eso no me suceda pero en fin así es el tráfico y por eso esta legislación está en constante actualización es algo que creo y podemos sentirnos orgullosos te lo he dicho muchísimas veces españa uno de los mejores mejores países del mundo donde se puede circular es uno de los países donde menor siniestralidad eso también dice mucho de la mayoría de los ciudadanos yo siempre me acuerdo yo me acuerdo de una vez de hablando contigo a tú aquí en en estos mismos micrófonos de radio realesco cuando empezó aquello de los puntos de las sanciones y demás y entonces empezó todo el mundo a decir uff si a mí me dan los puntos no como todos no y dice uy si ahora yo empiezo a perder puntos y tú me decía a los miedos y tú me decía vamos a ver tú no has conducido toda la vida tú no no te comportas bien pues porque vas a tener ahora problemas de estar pensando en que te van a quitar puntos y tal o sea tú sigues haciendo la vida normal y de hecho pues a mí no me han quitado ningún punto o sea que cerca al 80% de conductores y conductoras las personas que conducimos el 80% no hemos sido sancionados por retirada de puntos probable que hayamos cometido alguna infracción como puede ser un mal estacionamiento pero pero la inmensa mayoría de ciudadanos somos totalmente consciente lo demuestran los datos esto no es una cuestión de pensar que somos mejores que en otro lado no no somos como somos y los datos está ahí que hemos pasado de ser uno de los países donde mayor siniestralidad sobre todo comparándonos con europa éramos hacer pues el segundo digamos en importancia después del reino unido que tenemos menos siniestralidad en la carretera eso es un buen dato eso es un buen dato estupendo y que ya llevamos mucho tiempo en ese en eso y esto se basa insisto no es solo en las leyes las leyes son necesarias pero también el trabajo que se hace en concienciar a la gente y la gente cuando se le dicen las cosas y las analizan normalmente se comportan como bueno por lo que para mí es lo correcto la gente no es mala y siempre nos encontramos yo te digo esto con esto ya también con las nuevas velocidades que se implantaron a partir del primero de este mes el primero de mayo no pues ahí pasa lo mismo pasa lo mismo pasa lo mismo en el sentido de que hay mucho a esta hora que nos va no 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 si es muy simple si usted lo respete a usted no se le va a aplicar jamás ningún policía podrá denunciarlo si usted respeta las cosas somos nosotros los que tenemos que ser responsables de nuestras acciones no son los demás a veces parece que el malo es el que intenta poner normas para que se regule y tengamos una convivencia pacífica y y lo menor menos sobresaltada posible por lo tanto creo creo que vivimos en con una ciudadanía que es consciente pero siempre tenemos esa minoría a la cual no hay que darle no hay que darle ningún tipo de énfasis ni ningún tipo de publicidad porque son los que seguramente están pensando que ellos no respetan la norma ellos beben y conducen ellos las velocidades vamos no no las ven ellos van a lo suyo entonces ese típico de persona es normal que tengan su 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 miedo y sus mosqueos por decirlo así pero esa minoría no nos va a llevar a un unas conductas volver a un pasado donde teníamos un número de muertes que eran más de seis mil muertes al año por accidentes de tráfico mientras hoy estamos en una sin embargo o sea como la administración ha respondido se ha visto un repunte de muertos en las vías urbanas y y esto hay que serlo así la administración en este aspecto ha funcionado correcto enseguida hoy hay que regular muchos ayuntamientos han demandado a la dirección general del tráfico que se regule porque porque conocen sus problemas esto no es una es una demanda de la reducción de velocidad porque hay un problema se han aumentado las muertes sobre todo de peatones sobre todo personas mayores sobre todo personas niños en las vías urbanas y hay que poner solución hay que poner unos soluciones en la cual se minimicen esos posibles errores que puede cometer un conductor y en el caso de que haya cualquier conflicto pues los atropellos tengan menores consecuencias porque indudablemente que a partir de 50 kilómetros por hora en caso de un atropello la posibilidad de morir es más del 60 por ciento que tiene una persona atropellada mientras que cuando bajamos a 30 o a 20 la posibilidad de lesiones muy graves o muertes se reduce de una manera bastante contundente entonces este sentido común esta es la protección de los ciudadanos no somos infalibles todos yo soy el primero cualquier persona puede despistarse y ese despiste tiene unas consecuencias si no vamos respetando las normas y ese despiste lo llevamos a una velocidad excesiva eso pues lleva a la muerte lo peor que puede ocurrir sí que es el punto el punto fatal de de todo exactamente y y hay que mirarlo así aquí no se trata yo vuelvo a insistir a ti no te van a denunciar no te van a sancionar no te van a quitar ningún punto no te van a meter en la cárcel si usted respeta por lo tanto si tienes algunas consecuencias no le eches la bronca ni a la administración ni al policía el policía cobra por la vigilancia del tráfico ese es su trabajo señor que cuando vemos el número de multas que se hace que se ponen tal cual es que tiene usted que decir estas señores están haciendo su trabajo cobran me sorprendería mucho que no hubiesen denuncias entonces porque tenemos policía de tráfico que a que se dedican porque la policía de tráfico para la vigilancia y si denuncian denuncian hechos que están reales hay un radar que te dice usted iba a tanta velocidad pues ya está es usted el autor del hecho no es la administración no es el policía por lo tanto si no se quiere ver envuelto esto es tan sencillo como respete los límites que respetar los límites es respetar a los demás a los demás ciudadanos no es una mera falacia eso yo respeto el límite no yo respeto a los los demás personas que conviven que participan que utilizamos los mismos lugares y esa es la norma del civismo porque la ley de tráfico está basada en eso es una lástima que para ser cívico pues a mucha gente haya que meternos en la cárcel tremendo por eso está regulado porque se conoce que la conducta humana a veces pues no es la adecuada entonces para eso están las penas pero no están para todos los conductores están para aquellos personas que no respetan las normas por lo tanto como hemos comentado muchas ocasiones yo le intentaré poder despistarme sí pero en un despiste muy difícil incluso que te puedan localizar pero si eres consciente del despiste cada vez que sucederá menos una persona cuando tú miras tú dices hay personas que pueden cometer un error pero hay otros que son errores permanentes sí eso es verdad va al cántaro al agua reincidente reincidente por ejemplo el problema de los puntos es casi más ya los reincidentes que los nuevos los que te entran la reincidencia es enorme pero usted que que más se le puede hacer a usted claro porque incluso se le dice si se toma alguna copita de más no puedes conducir pues cuando menos te lo espera pues van y se lo pasan bien y después se suben al coche y pasa un control y te pilla una una frase que es interesante si tomas una copita de más no no si tomas una copita quita el de más cosa sí porque claro es esa condescendencia yo el alcohol como droga te hace sentir bien entonces qué crees tú cómo se siente una persona cuando se ha tomado una copa bien pero es inhibe por lo tanto oigan y está demostrado científicamente una copa te afecta una copa te afecta te altera tu sistema te altera la vista te altera el cálculo de distancia pero si si usted quiere beber beba pero porque no cojo un taxi que te cuesta si tienes dinero para beber siempre guarda un poquito para el taxi compadre o para la guagua o si no vas caminando pero qué necesidad tenemos por tomar alcohol relacionarlo y luego fastidiar a alguien que que viene tranquilito por el otro lado de la carretera por eso en esto hay que ser contundente no existe una copa de más existe una copa de alcohol la copa de alcohol es la que te altera desde el principio aunque tú te sientas bien eso es lógico si no no se consumiría tanto pues pero porque si no se nos va un poquito el tiempo y otro día seguiremos hablando pero bueno de todas maneras vamos con lo de las limitaciones de velocidad porque hay vías y vías por decirle alguna calles y calles no nosotros tenemos en las calles en nuestros pueblos diversos tipos de calles entonces tenemos por ejemplo la calle digamos esas buenas que son que tienen una vía que tiene para tu sentido dos carriles para subir dos carriles para bajar aunque tu sentido tenga dos carriles esas son relativamente bastante seguras y ahí la velocidad sigue siendo la misma 50 kilómetros por hora ahora bien que ocurre con las típicas calles que tienen un único carril por sentido esa que es de doble sentido un carril para arriba y otro para abajo pues ahí la velocidad máxima es 30 kilómetros por abajo no se puede pasar de 30 insisto nadie el otro día un amigo mío me comentaba piso pues nos van a adelantar las bicicletas me decía yo le dije recuerda que la bicicleta como vehículo también tiene que respetar los límites de velocidad era un detallito este de que queremos y pensar que la bicicleta es un vehículo que también tiene que respetar los límites de velocidad igual que cualquier otro y luego tenemos aquellas calles que son donde digamos los peatones no tienen ningún tipo de protección física es decir que la plataforma no sé por ejemplo aquí en el puerto hay ahora el tramo que hicieron de la calle blanco que llega hasta la plaza al charco hicieron el asfalto al mismo nivel al mismo nivel esos son vías de 20 kilómetros por hora cuando tú veas que las aceras no están no tienen diferencia con lo que es la calzada eso ahí no se puede pasar de 20 es así de simple si tú tienes un carril para cada sentido por ejemplo un carril para cada sentido tenemos en los ralejos la avenida canaria tenemos son de tenemos de bajada y subida no cuantos carriles tenemos dos carriles no para bajar y dos carriles para subir en el tramo de la avenida canaria de si aunque el primer tramo es de uno solo uno sube y otro baja por eso este es un ejemplo bueno en el primer tramo que tienes un carril para subir y otro para bajar ¿cuándo sería la velocidad? 30 si llegas al tramo en el que tienes dos carriles para tu sentido ahí ya puedes ir a 50 tenemos podemos yo que sé la carretera que va para la montaña correcto esa es buena también de ejemplo ese doble sentido ¿verdad? ¿cuántos carriles tienes? uno uno para allá y otro para acá 30 kilómetros por hora esos 30 kilómetros por hora solo en las que tengan tu sentido dos o más carriles puedes ir a 50 en el resto lo máximo es 30 y si encima vamos por una vía donde tiene una sola plataforma es decir las aceras están a la misma faz que la calzada por lo tanto es una sola plataforma ahí no se puede pasar de ahí es muy sencillo no obstante estarán señalizadas me imagino que cada ayuntamiento ya los ayuntamientos están señalizando las vías pero aún así insisto y que les recuerdo esto es una norma la señal en estos casos que ponen los ayuntamientos es con el fin de recordarla la norma está es decir no me pongas tú y luego a decir que no había señal mire usted no ve el tipo de vía en el que está por eso es importante sabernos el tipo de vía porque aunque no haya señal el límite sigue existiendo que hay algunos que dicen es que yo no vi la señal pues no pero tiene que conocer la norma la norma dice que en este tipo de vía este es el límite claro porque hay que diferenciar lo que son vamos a llamar carreteras generales de un pueblo a otro eso es otra cosa eso son travesías y en las travesías se aplica se aplica esto también por ejemplo la vera la vera tenemos que es una travesía viene la carretera o sea hasta las arenas toda la vera y sigue por la por la para los ralejos pasada la carajita por la higuerita hacia allá por la higuerita entonces que hacemos allí cuantos carriles tenemos hay dos uno para allá y otro para acá pues tu amigo lo tienes claro verdad 30 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora y eso que uno ahí dice que es carretera como general porque dice bueno no no pero recuerda sí ese término de carreteras generales eh lo podríamos decir esos son tramos de vías interurbanas las vías interurbanas son las que están fuera de los pueblos no sí y normalmente el titular de esa vía es el cabildo del gobierno de Canarias entendiendo el tipo de vía pero que ocurre que esas son carreteras de muchos kilómetros y atraviesan pueblo esos tramos que quedan dentro de la zona digamos de vivienda del pueblo se llaman travesía y se le aplica la misma norma que las vías urbanas aunque tenga titularidad diferente por lo tanto si yo ahora mismo en la vera tiene un carril para cada sentido por lo tanto ahora mismo en la vera y además que es lógico porque sobre todo las travesías son las vías más peligrosas tú vienes una carretera de 90 100 y de repente te metes en un pueblo donde te puede surgir lo mismo una persona mayor es decir sabemos que concretamente por allí por la carejita se ha atropellado a algunas personas con el resultado fatal ¿no? de muerte es que son vías muy peligrosas si aunque no las percibamos es decir eso no se hace por por fastidiar a nadie sino porque hay técnicos hay gente que sabe mucho de esto se perciben los riesgos los valoran y actúan y son claro esto es como tiene que ser si yo yo como técnico en esto me me baso siempre en lo que es la investigación la investigación la recopilación de datos motivo de causa y entonces se le gira esto no es que se me cruza un cable y pongo ahora un 20 allí ¿no? esto está estudiado por gente que sabe por lo tanto al resto de montales lo que nos queda es respetarlo porque cuanto más llegas a estar menos actitud tienes menos enfado tienes por lo tanto eso para tu salud también es bueno pues Pedro se nos acaba el tiempo ya pues amigo mío vamos a dejarlo para la próxima semana porque se nos quedan muchas cosas yo creo que hay que ir recordando hoy has estado muy bien porque hemos repasado y tú has estado pues muy bien en muchos detalles para recargar a los amigos oyentes yo creo que hemos hablado de casi todo pero quedan cosas y ya hoy ya no quedan cosas y me gustaría lo próximo volver a insistir en los vehículos estos modernos de movilidad personal que siguen siendo en muchos casos un caos bueno pues ese será nuestro próximo argumento en este aspecto solo voy a pedirle a los ayuntamientos a nuestros alcaldes que tomen conciencia y que vigilen y que pongan un poco más de sentido común al uso de las vías urbanas por parte de determinados vehículos de movilidad personal es interesante bueno pues ya la próxima semana volveremos a hablar de todo ello Pedro Fuentes es técnico en seguridad vial y exdirector de la autoscuela El Tejaro un placer y muchísimas gracias y hemos hablado igualmente de que tenemos que estar vigilando nuestro cuenta kilómetros pues yo estoy vigilando el reloj aquí pero es que eso cuando vamos en el coche es lo que tenemos que hacer igual que cuando estamos en el trabajo tienes que mirar tu tiempo porque tu trabajo en el coche lo que tenemos que hacer es atender a lo que estamos haciendo claro no podemos realizar una actividad de tanto peligro como autómatas no hay que ir siempre consciente un abrazo amigo hasta la próxima un abrazo suerte gracias 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 gracias